El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta Lo Mejor del Trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Jueces capítulo 2 del verso 1 adelante Quizás sea otra traducción pero es el mismo, el mismo mensaje El ángel de Jehová dice subió de Gilgal a Bukim Y dijo yo los saqué de Egipto y los introduje, los metí en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres Diciendo no invalidaré, no anularé, revocaré jamás, nunca mi pacto con ustedes Con tal de que ustedes no hagan pacto, alianza con los moradores, con los habitantes, con las poblaciones de esta tierra Cuyos altares tienen que derribar Más ustedes no han atendido No abrieron sus oídos para escuchar mi voz ¿Por qué han hecho esto? Por tanto yo también digo No los echaré, no los arrojaré de delante de ustedes Sino que ellos serán azotes para sus costados Y sus dioses van a ser tropezaderos Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel El pueblo comenzó a llorar en alta voz Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová Porque ya Josué había despedido al pueblo Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad A su posesión, a su propiedad Para poseerla Para sentarse en ella Y el pueblo había servido a Jehová Todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos Que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto Todas las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel Pero murió Josué Hijo de Nun Siervo de Jehová Siendo de 110 años Y los sepultaron en su heredad En Tignat Sera En el monte de Efraín Al norte del monte de Gaás Y toda aquella generación También fue reunida a sus padres Y se levantó Después de ellos Otra generación Que no conocía a Jehová Ni la obra Que él había hecho En Israel Cada persona Nacida de nuevo Tiene que buscar a Dios Personalmente De forma natural De forma espontánea Para poder Cantar a Dios Y sentir Cómo se acelera El corazón En la presencia De Dios Porque lo más grande Que nos ha pasado A cada creyente Es poder disfrutar De la gracia La gracia Es exactamente El Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo El que nos enseña Con su palabra Para que podamos Predicar su palabra Porque él quiere Que seamos Hombres y mujeres Que cambien sus vidas La gente Vea Nuestros testimonios Para que ellos Deseen también Y cambien sus pueblos Sus naciones Sus iglesias Y el mundo entero Jesús nunca deja De sorprendernos Él tiene métodos Tiene planes Formas sencillas Para llamarnos A ser parte De su plan En una ocasión Caminando Jesús En la orilla Del mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro Y su hermano Andrés Ellos echaban las redes Porque eran pescadores Y él los llamó Y les dijo Vengan Tras de mí Y yo los voy a hacer Pescadores de alma Y ellos Dice la escritura Al instante Dejaron sus redes Y le siguieron Los estaba llamando En términos Pesqueros A evangelizar Y ellos Lo entendieron Al instante No necesitaron Más palabras Y ahí vemos La sabiduría Y la sencillez Del señor Jesús Porque él siempre Ilustraba su enseñanza Con ejemplos Que se relacionaban Con el tipo De persona O circunstancia Que querían llamar Así que Pedro Y Jacobo Conocían De peces Pero de aquí En adelante Si aceptaban El llamado Pescarían Almas Volvamos a nuestro Texto de jueces Capítulo 2 Verso 10 Dice Dice que se levantó Después de ellos De los que creían Quiere decir De los que vieron Los milagros Se levantó Otra generación Que no conocía A Jehová Ni la obra Que él había hecho Por Israel ¿Por qué se levanta Una generación Que no conoce A Dios Ni su obra? ¿Por qué se levanta Una generación Que hace Lo que bien Le parece? Si Dios Había dicho Claramente Que había que Instruir a los hijos Y a las generaciones Siguientes Para que no se olvidaran De Dios Ni De lo que había Hecho por ellos Si tus hijos No quieren Obedecer a Dios Que no sea Por falta De instrucción O por falta De disciplina Que no sea Por tolerar En ellos Lo que Dios No tolera Que no sea Por falta De amonestación O porque No le eres Estorbo Como sucedió Con el sacerdote Elí Si tus hijos Quieren servir A Dios A su manera Y no les dicen Nada Poco a poco Se levantará De tu propia Familia De tu propio Hogar Se levantará Una generación De gente Que no conoce A Dios Ni su obra Y luego Se convertirán En apóstatas Proverbios Proverbios 24 Dice El que no Aplica Castigo Aborrece A su hijo Y el que lo ama Lo corrige A tiempo Proverbios 29 17 Dice Corrige A tu hijo Y te dará Descanso Y dará Alegría A tu alma El padre Que ama Verdaderamente A su hijo No se vuelve Alcahuete No le tolera El pecado En la casa Ni le permite La deformación De la verdad Llega el hijo Con la Con una Amiga A la casa Y el padre Se hace lopa Y se entran Al cuarto Ese es un Alcahuete El hijo Comienza A molestar A la empleada Y uno Lo está mirando Y se hace lopa Ese es un Alcahuete Está tolerando El pecado En su casa Así que No le sorprenda Lo que va A cosechar Por eso Dice la escritura Que todo el tiempo Que vivió Josué El pueblo Había servido A Jehová Y todo el tiempo Que los ancianos Sobre Vivieron A Josué Los cuales Habían visto Todas las obras De Jehová Que él había Hecho En Israel Después Dice Que murió Josué Siendo De 110 Años Lo sepultaron En el monte De Efraín Y toda Aquella Generación Fue reunida A sus padres Y ya les digo Si ustedes No quieren Juntarse aquí Con una generación Mayor que ustedes O menor que ustedes Lo lamento Porque ustedes Van a ir a reunirse Allá Si es que Perseveran Con la misma Generación Nuestras familias Necesitan Conocer Lo que Dios Ha hecho Con nosotros Por eso Es bueno Que nuestros hijos Nos vean Llorando Delante de Dios Que nos vean Leyendo La escritura Que nos vean Adorando Al Señor Así Nos convertimos En personas De fe A quienes Sus propios hijos Cuando tengan Necesidad Podrán Imitar Nosotros Somos Una generación Que no solamente Ha tenido El privilegio De edificar Una casa De reunión Lo cual En la escritura Constituye Un gran privilegio Porque Aún a David El cantor De Israel El hombre Que tenía Un corazón Conforme Al corazón De Dios No Se le concedió El privilegio De levantar El templo De Israel La nuestra Es una generación La de nuestros hijos Es otra generación La de nuestros nietos Es otra generación O sea Que los jóvenes Y niños De esta generación Que nosotros Que nosotros Hemos visto Crecer Llevarán Adelante Lo que nosotros Levantemos Por lo tanto Edificar Casa para Dios Desde el inicio Es un grandísimo Privilegio Y los nuevos Necesitan Conocer Lo que Dios Ha hecho Con nosotros Sus mayores Desde el principio Porque a partir De lo que dejemos Podrán Darse cuenta De la gran Inversión De vidas Y van a poder Valorar Esto Junto con La herencia Tiene que haber Sabiduría Todos 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 Anhelan Herencia Principalmente La monetaria Pero la sabiduría Es de mucho Más valor Que los bienes Materiales Y Salomón Lo escribió En Eclesiastes Capítulo 7 Del verso 11 Al 12 Él dijo Buena es La sabiduría Junto Con una Herencia Y es Ventajosa Porque la sabiduría Es para una Protección Lo mismo Que el dinero Es para Protección Pero la Ventaja Del conocimiento Es Que la sabiduría Conserva Vivos A sus Dueños ¿Qué quiere decir Todo esto? Que los Herederos Sin sabiduría De algunos Vienen No Tienen Ningún Apego A su Herencia Sea Pequeña O sea Grande Por eso Cuando se mueren Los padres Lo primero Que hacen Es poner Un letrero En venta No hay Apego Por el Trabajo De sus Padres No hay Apego Por el Esfuerzo De sus Padres No hay Apego Por lo Que sus Padres Lograron Hacer No conocen La fatiga No conocen El dolor No conocen El estrés De sus Padres Cuando se Trata De edificar Algo Y por eso Le tienen Tan poco Apego Tan poco Afecto Tan poco Cariño A las cosas De sus Padres Y lo mismo Sucede Con las Almas Quien tiene Poco Conocimiento Del sacrificio De Cristo Por las Almas Poco Apego Le tiene A las Almas ¿Por qué? Porque no sabe No conoce El verdadero Valor De una De ellas No sabe Que vale La sangre Del cordero Aquella vez Que el Señor Jesús Invitó A Pedro E invitó Jacobo A ser Pescadores De hombres Ellos Conocedores Del gran Esfuerzo De pescar Peces Ellos No se Asustaron Ellos Sabían De este Trabajo Duro Sabían Las Noches De desvelo Sabían Surcir Sus redes Sabían Lavar Su barco O sea Que estaban Acostumbrados Al trabajo No se Asustaron Sino Que aceptaron El reto Lo que nosotros Si debemos Saber Es que Junto Con el Privilegio De edificar Casa de oración Para las naciones Va Casado Con el Trabajo De predicar De predicar Un Cristo Resucitado Y plantando De esa manera Una semilla De fe En los corazones Teniendo La precaución De no poner Otro fundamento Que no sea Jesucristo Reconociendo Que en los años De edificación También hemos Crecido Hemos crecido En fe Hemos Disfrutado De su amor De su Fidelidad De su Cuidado De su Protección De su Provisión Y eso Es parte De conocer Sus Obras Me están Siguiendo Los jóvenes Y niños De este Ministerio Son los Que Los llamados A seguir Adelante Con él Por eso Tenemos Que enseñarles Porque ellos Son las Generaciones Que Dios Está preparando Con su Palabra Son las Generaciones Que Dios Está preparando Con su Poder Porque ellos Son el Futuro De la Iglesia A veces Nosotros Los vemos A los niños Tan inquietos Tan impulsivos Tan temperamentales Tan inmaduros Sin experiencia Los miramos Así Porque nos Hemos olvidado De que También Así Comenzamos Haciendo Las cosas Mal Pero Haciéndolas Cuando Comenzamos En la Fe O cuando Yo comencé Hace tantos Años Atrás En 1983 Hubo Hubo Que Creyó Hubo Gente Que Reconocieron Que teníamos Un Llamado Interior Y un Llamado Interior Muy fuerte De parte De Dios Desde el Principio Y saben Que Ellos Nos Motivaron Nos Ayudaron E impulsaron A avanzar En un Tiempo Donde no Había internet No Habían Libros No Había Nada En este Pueblo El Primer Diccionario Bíblico Fue Llamado Por el Pastor Y me Dijo Vengan Llegados Libros Y lo Primero Que me Mostró Fue Un Libro Grande Rosado Decía Diccionario Bíblico Cómprese Este Me Dijo Cuanto Cuesta Treinta Dólares Que Treinta Dólares Yo se lo voy a comprarme Y usted me va a ir pagando De a poco ¿Por qué eso hace uno Con algunas personas Y no valoran? Pues yo Este pastor Que fue mi primer pastor No era titulado De seminario Pero si sabía Lo que predicaba Y con lo que Él sabía Me lo enseñó ¿Por qué? Porque vio en mí Un llamamiento Fuerte Yo les llamo A ustedes Y les pregunto ¿Qué te ha dicho El Señor? No me ha dicho Nada No puede ser No puede ser Si Él me dice A mí otras cosas Y a ustedes No les dice nada Están con los oídos Con cera No están escuchando A Dios ¿A quién están Escuchando? Y solamente hago Lo que hicieron Conmigo Empujarlos Motivarlos Mostrarles Un camino Mejor Porque En Él Nuestro futuro Es exitoso Fuera de Él No van a brillar La cosa Pero los que enseñan La Escritura Dice Van a brillar A perpetuidad Tenemos que mirar Como Cristo Ve a la Iglesia ¿Cómo ve a la Iglesia A Cristo? La ve con todos Sus problemas Con todas Sus luchas Con todas Sus batallas Pero sin embargo Él sabe Que la Iglesia Es su único Apoyo Ayuda Idónea Que Él tiene Para proclamar Para divulgar Para anunciar La obra de la Cruz Que Él vino A realizar Para que todo Aquel que en Él Crea Tenga Vida Eterna Y cuando decimos Que los jóvenes Y los niños Son el futuro De la Iglesia Es porque Ellos En ellos Están Los futuros Líderes Nacionales Tanto Seculares Políticos Administrativos De la misma Iglesia Y ellos Van a llevar El país Hacia arriba O hacia abajo Ellos Lo van a levantar Edificándolo O lo van a destruir Lo van a destruir Ellos Lo van a bendecir O lo van a maldecir Por eso Es que los niños Y los jóvenes Son importantes Y no deben Dejarse Atrapar Con el mundo Cuando Salomón Fue coronado Como rey Como rey De Israel Lo que el pidió Es sabiduría De esa manera Fue que el comenzó A leer A estudiar A observar En el mundo Y llegó A la conclusión De Eclesiastes 1.14 He visto Todo lo que hay Debajo del sol Míralo Nada Tiene Sentido Es como Tratar De atrapar El viento O sea Que el rey Salomón Lo probó Todo Primero Se dio A los placeres Se rodeó De mujeres Mil Mujeres Al rodearse De mujeres Se rodeó De orgías Pero al final Se aburrió De ellas Entonces Salomón Probó Otra cosa Quizá Podría Encontrar Satisfacción Dando rienda Suelta A su orgullo Hizo Muchísimas Cosas Para Hacerse Sentir Importante Amasó Dinero Al por mayor Emprendió Proyectos Grandísimos Todos Fueron Un éxito Y el hombre Seguía Aburrido Si el hombre Más sabio Del mundo De todos los tiempos No pudo encontrar Una solución A su Aburrimiento Que esperanza Tenés vos Afortunadamente Salomón Encontró El secreto Un secreto Que lo Comparte A gritos Eclesiastes 2 26 Porque al hombre Dice Que le agrada Dios le da Sabiduría Conocimiento Y alegría ¿Quién es el que da eso? Dios ¿Y qué es lo que da el mundo? Aburrimiento Pasa en todos los estados Como les he dicho siempre Primero Quiere uno cumplir 15 Pasó el 15 Y un día más Y ya está aburrido Porque ya le viene el 16 A los 16 Ya se desencantó De los 15 A los 18 Quiere ser mayor de edad Para llegar tarde A su casa Sigue el desencanto Porque ya le exigen Como mayor de edad Que ponga también En la casa ¿Ya? Después dice Cuando me case Voy a ser feliz Se casa Y bien feliz En la noche De la boda Después cuando le dice Dame papá Se acabó El encanto No sabemos Más que comer Pan Todos los días Pan 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 Vienen los hijos Qué gusto Qué encanto Qué sensación Más especial El primer hijo Qué experiencia Más hermosa Tanto para la madre Tanto para el padre Qué sensación De abrazar Un pedacito De gente Con tanto amor Después A los tres meses Ese pedacito Lleva ya Plac Llorón Más grande Y Parecen de goma Las orejas Porque no se sueltan Viene el segundo Más problemas Viene el tercero Peor Más trabajo Porque hay que alimentar Ya Cuatro bocas La mujer Que no calla Pidiendo plata Y las necesidades De los hijos Qué felicidad Más trabajo Más dinero Por último Cuando uno acuerda Ya está haciendo cola Para cobrar Su bonosol Y no le alcanza Ni para las Píldoras De la presión Aquí este hombre Lo entendió Y a gritos Lo proclamaba Lo compartía Porque el hombre Que le agrada Dios le da Sabiduría Uno Conocimiento Y la tercera Alegría Porque la verdadera Senda hacia La aventura Dice Salomón Es vivir Para Dios Porque cuando Vives para Dios La vida Es una constante Aventura Porque Él es el Que la convierte En una aventura Así que Depende De cada uno De nosotros Poder Querer Atrapar Al viento Y vivir Aburrido O puedes correr Con Cristo Que si corres Con Cristo Tu vida Si tiene Un futuro Emocionante Así que Si quieres Disfrutar De la vida Invierte Tu vida En el reino De Dios Y su justicia Y todas Las demás Cosas Te serán Añadidas No vivas Dando vueltas Sin sentido Buscando La forma De entretenerte Ya Salomón Lo probó Por eso Lo registró Para que aprendamos Por la experiencia Ajena Esa es la verdadera Sabiduría Aprender De otros Para no Cometer Los mismos Errores Dios Nos está Hablando Muchos Yo creo Que Ahí donde Están Sentaditos Podían Cerrar Sus ojos Inclinar Su cabeza Y cerrar Sus ojos Y decirle Al Señor Señor Yo creo Que me estás Hablando A mí Hace tiempo Que no siento Que mi corazón Palpita En tu presencia Hace tiempo Que mi vida Es Una Continua Irritación Me arrepiento De mis pecados Te pido Perdón Por ello He hecho Hablar Para ti Yo también He hablado Cosas Que no Entendía Límpiame Con tu sangre Quiero Conocerte Más Conocer Tus obras Conocer Tu poder Cambia Mi vida Ahora Quiero Servirte Y quiero Ser parte Del cambio Te invitamos A nuestras Conferencias Los días Viernes Sábados Y domingos A las 20 horas Y el domingo A las 10 de la mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Los días De la semana El domingo son mo Harry Qué Y el domingo Más thado El domingo